Hola buenas mi gente, hoy traigo una buena y una mala noticia. La mala es que me roparon la moto y la buena por lo menos es que ella está aquí. Se ve que una vecina encontró la moto tirada en el suelo, supongo que el viento la tiraría, ya que tenía un toldo por lo visto me dijo la policía y descubrieron que no tenía matrícula y el estado en el que se encuentra está lamentable como pueden ver. Le arrancaron la parte de delante, la parte de abajo derecha está arrancada también, no responde, la volví a puentear y no hace absolutamente nada. Como pueden observar fueron tan chatarras que ni capaces de quitar una placa matrícula, simplemente la arrancaron cuando es tan fácil como quitar los tornillos. El estado en el que está de óxido, como que se hubiera estado, no sé, en agua, en barro. Ese toldo lo metí dentro de la moto, ese toldo estaba, por fuera me comentó la policía, o sea como que cubrían la moto haciendo pasar como que estaba todo bien. Simplemente una moto que estaba cubriéndose de la intemperie y simplemente lo utilizaban pues para esconderla. Para que la gente no quiera la falta de la matrícula ni el estado rascada por arriba, rascada por abajo. O sea, da pena. Parece que está la suspensión delantera reventada por el líquido que se ve. Pues lo que es la pinza de freno, pues parece que tenía una pequeña pérdida también. Y bueno, este es el estado en el que está. Por lo menos está aquí, podría haber sido peor la verdad. Ya daba por perdida la moto, o sea, me la robaron el 8 de enero. Bueno, estamos a 10 de marzo, pues han pasado más de dos meses. Más o menos las millas, pues tendría que calcular cuántas millas habrán hecho. Y bueno, este es el estado, lamentable. Ahora me va a costar más repararla que casi lo dio a ver en la moto. Tenía los espejos retrovisores, también se los quitaron. Y la pena es que es la segunda moto que me roban también. Y ahí se ve la rascada por todos lados. Me entra el dedo, literalmente me entra el dedo por ahí. No es nada imposible de reparar, pero es mucho trabajo que hay que hacerle. Y bueno, la mano arriba siempre ayuda, así que un pulgar arriba se lo agradecerían. Sobre todo por el estado de ánimo en el que me encuentro. Para seguir subiendo vídeos y ser receta del apoyo. Suscribirse y gracias. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.